Ah, están bonitos los botines. Ya. Ahora yo. Y ahora viene la chica bella acercándose. No, muchachos. Unirse a una familia, ¿sí? ¿Qué le pides a la vida? Yo estoy filmando. Las fotos me las va a mandar tu mami. Pero que salgamos todas con cuerpo completo. Pues claro. De eso se trata. De pies a cabeza. Este teléfono no lo arregló. Porque salieron así las fotos. Entonces, ¿van a salir los ojos todos cuando? Porque no sé para dónde vamos a mirar. No, mira para acá. Porque ya son las fotos. Sí, yo estoy. Él está grabando. Peñalos, no preocupes. Él está grabando y yo fotos. Ya. Espera, una aquí, mira. Ven, ven, ven. Ven, ven. Mira, eso está bonita. ¿Verdad que está bonita esa? Ahí está padrísimo. Ahora no las arranqué. Porque a mí me gustan esas flores. Ya. Qué bonita está esa foto, ¿eh? De verdad. Sí. A ver, tómenme una, pues. Así. Sí.